¡Buen día! ¡Falmeiras, campeón! ¡Campeón! ¡Felicitaciones, campeón! ¡Vocé, palmeiras! ¡Vocé, flamengo! ¡Vocé, río de janeiro! ¡Vocé, salpado! ¿De dónde? ¿Dónde es? Ahí está la historia de Piqueré. ¡Qué bien! Campeón, el uruguayo, Piqueré. Lindo partido, Campeón. Y Viña también, bicampeón. Viña también, porque participaba en todas las jugadas. Pero lindos partidos, ¿no? Porque fue de ida y vuelta. Lo tuvo uno, lo tuvo el otro. Sí, me dormí un poco después. ¿Ah, se durmió? Sí, porque tenía sueños yo. Ah, porque tenía sueños. Porque usted es de noche. Yo de noche, muy agitador. Muy agitador. Palmeiras ganó la final en Montevideo. Ahora subimos a ese samba, Rodríguez. ¡Qué lindo! Palmeiras ganó la final en Montevideo y se consagró dos veces campeón. ¿Se da cuenta? Esto es claro. Flamengo es de Río de Janeiro, que es el samba este. San Pablo es otra cosa. No es tanto samba. Son más duros, son más... Es diferente el fútbol. Los cariocas son más alegres, más yogo bonito. Estos son más uruguayos. ¿Vos sabe cuántos hinchas tiene alrededor de 43 millones de hinchas? Flamengo. En todo el mundo. ¿Qué es lo que yo? ¿3 millones de hinchas? ¿Te das cuenta? Qué locura. Sí. Y después nosotros con algún cuadro uruguayo queremos ganarle. Y a veces le ganamos y todo, le empatamos. Es como una hazaña. No, no es impresionante. ¿No viste el juez cuando le tocó a uno en la espalda? No, no, no. Sí, ¿qué le pasó? A un brasileño le hizo así y cayó después. No, no, no. Pará, pero... Estaba matando la risa. No, pero ya estaba... Él fue el que metió el gol. Él entró y metió el gol. Claro. ¿Qué estaba haciendo? Pensando. Como diciendo... Pensó que era un rival que le había tocado y dice, a este le echan, me tiro. Claro. ¿Qué querés? Pitárate. Viste el lomo que tiene y te toca así y caes. Dale, pero... Está cuadrado. Dale, boludo. Viste quién estuvo, ¿no? Estuvo el presidente de la República en la final. Y estuvo... Sí, está ancho. Y estuvo con el campeón mundial de surf, Ferreira. Ferreira. Y está echando tu brazo. Estuvo ahí, ¿no viste? Que sacó una foto y le dijo... Cuando quieras, mano a mano. Cuando quieras, mano a mano. Porque las ulas fallan, pero las tablas quedan. El otro no entendía nada, el brasileño. Campeón olímpico, me dicen. Me corrigen acá. Muy bien. Bueno, ayer fue en las elecciones del EPS. Pizze en el tema tuvo lugares en EPS. Y un solo Uruguay conquistó un cargo. Miren qué bien. Monte, ¿usted fue a votar? ¿Como empresario fue a votar? Por supuesto. Fui con un solo Uruguay, fuimos todos. Y yo estaba delante, era el puntero. Lindo grupo humano. Lindo grupo humano y todo gente de campo como yo. ¿Vos sabés que ayer fue una nena, le preguntaron a la INN del Barrio, no sé qué, que tocó un tico del timbre, sale la nena y le dice, ¿tu mamá está? Dice, no, fue a votar a GPS. ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! ¡Qué divino! Es mentira, lo inventé yo, pero viste que todo. La calle Pau cumplió el sueño de Lidia, quien festeja sus 81 años el próximo martes. ¿Vieron qué lindo? Fue a votar el presidente, sale de la cosa de votación, pasa un tipo en bicicleta y le dice... Un veterano le dice. Un veterano le dice, oh, mi señora, no sé qué. 81 años. Qué raro, todo casual, ¿eh? ¿Cómo sale él y sale de la bicicleta? Es una cosa... Pero, ¿cómo le coincide todo? Ay, no se ha desconfiado, Montes. Lo que son el universo que ospira... El señor pasaba por ahí, lo vio y le dijo. No, ya sé, pero viste que parece que fuera... El tipo sale y sale de la bicicleta, hola, sí. Oh, mi señora, es súper admiradora tuya, quiere sacarse una foto, es el sueño de su vida. Y el cuquito es un crá, le dice, ¿dónde es? Acá a dos cuadras. Va pa' ahí, va pa' ahí, le encajó. Un poquito te hiciste plancha. Cualquier momento se pone una gorra a visera y no lo dejan entrar al shopping. Va pa' ahí, le encajó. Y fue para la casa y qué lindo, se sacó una foto y la señora estaba recontra emocionada, lloraba, que era el sueño de su vida. Y como decía Pablo, está cuadrado el hombre. Está entrenando, decís. Está entrenando. Este que tenía en la camisa le saltaban los brazos, así. Así vos, así vos. Pero, eh, parece pitana. Pero un metro más chico. Pa, pa, pa. Pero es impresionante vos. ¿Cómo hace? ¿Y cómo hace para hacer gimnasio un hombre que está todo el día en la tele, todo el día trabajando? ¿En qué momento? Bueno, estará ahí en la oficina de la Torre Ejecutiva, tendrá ahí una mancuerna, ¿eh? No qué sé. Pero pasame el teléfono del gimnasio ese que vos, y Cuquito, y el del coso del pelo también. Pásame los dos. Qué tremendo. ¿Estás quedando? Viste que todos los presidentes entran y a los dos años ya los ves como 10 años más viejos de la... A él, al revés. Usted monte, no precisa. ¿Ya? ¿Ay? ¿Ay? ¿Así como está? Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno. ¿Pero usted tiene un físico? ¿Qué es lo que hace? ¿Hace ejercicio? ¿Qué hace? ¿Se ve? Sí, claro, lo veo todo marcado. Sí, son cosas de la vida. Igual ese pie va en la última noticia. Ah, ¿no era esa? Pero como tenía que ver otra vez. Entré en la duda, dije, ¿es en este momento o es en el final? Pero arreglen bien en el momento, chiquitines, por favor. ¿Tenía que decir armónica? Que tocaba la armónica. Ah, la armónica. Ahora viene, ¿eh? Está disincionada, ¿está? Tranquilo que esto está ensayado. Ah, nadie disincionada. Va, empezamos... Vamos a hacer un chiste que nunca hicimos. Qué natural. Un ensayo solo hicieron. Unión de aparcerías y sociedades... No, esto... Ah, esto es lo máximo del año, Fabi. No, no, no se puede creer. No, vos sabés que lo tuve que mirar dos, tres veces porque... No, llorás de la risa. Unión de aparcerías y sociedades tradicionalistas reconoció que no fue adecuado presentar las fiestas de aparcerías con el tema de la cobra de Jimena. No, bueno, bueno. A ver, no, para, Montecontextualice. Autoridades del Ministerio de Turismo, en el Ministerio de Turismo, conferencia de prensa. Salón así de eso. De la temporada. Gracias, es un salón malo de eso, sí. Y entonces... Todas las autoridades, bueno, conferencia de prensa, ministro, viceministro, vamos a escuchar a la joven que... Y uno es disfrazado de gaucho, todo disfrazado de gaucho. De gaucho, parcería. O sea, uno se imagina que va a cantar folclore, ahí algo patriótico, no sé, algo de las raíces. Y la chiquilina empieza a cantar... Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Y lo peor, claro, las autoridades que estaban ahí, no sé. No sabían palmas. Pero digo, Monteclio, soy la cobra que se cobra todo lo que iba a pasar. No, claro, y uno le dice, van a ser palmas, ¿no? Y entonces está Monteclio y eso decía... No puedo, creen. ¿Por qué no está chequeado? No lo chequea, no hay nada. Fue algo tremendo. Lo peor es que nadie dice que nadie tiene la responsabilidad. Nadie, nadie tiene responsabilidad. Nadie la contrató, nadie. La unión de aparcería se emitió un comunicador reconociendo la inadecuada circunstancia de la canción y que como que fueron ellos. Unos gauchos, está todo ahí cantando la cobra. Nada que ver. Y lanzaban el curso de aparcería. Y cantando la cobra. Es como que yo que se vas a lanzar un recital de heavy metal y se vas a Larvanó Carrero. Claro. Claro. Es poner... En dicho lanzamiento hubiéramos querido presentar a la cantautora sanducera de raíz folclórica, Katherine Bernes, artista estelar de nuestro espectáculo tradicionalista. Ante la imposibilidad de contar con ella, solicitamos otra cantante. Claro. A mí me pasó una vez que yo quise contratar a Sting para el cumpleaños. Ah, ¿y? Y como no pudo, traje a Ricky Maravilla. Muy bien. Por el chiqui no tiene la culpa. No, ella no. No, claro que no. O como mi tía, que quiso contratar dos strippers para el cumpleaños de ella, y como no había, llamó a las marionetas de Víctor. Nada que ver. Faltó que entrar a un gaucho de bikini ahí, ¿viste? Haciendo la coreografía del videoclip. Qué tremendo. Ahora, todo la garra para la política acá. Porque la oposición, el Frente Amplio dijo que se lo hicieron a propósito eso. Los blancos, ¿me entendés? Sí. ¿Cómo? Que se lo hicieron a propósito, cantarle la cobra, dedicarse al Frente Amplio por los gobiernos anteriores y anunciando que va a haber más auditorías. Claro. Por eso decía, soy la cobra que te cobra todo lo que hiciste, bebé. Que justo cantaron la cobra y quedaron todos envenenados. Claro. Está bárbaro. Bianchi, Bianchi, Graciela, gracias, Graciela. Te quiero un montón, por todo lo que nos da, todos los días. Nunca faltes, Gracielita. Bianchi contra el Pacha Sánchez y Carrera. Dijo, son unos miserables aprendices de Tupamaro. Suave, ¿viste? Arrancó suave. Vamos a ir a jugársela toda. Claro. Claro. Es una metáfora. ¿En qué sentido? El 2 y el 4 juego de una, sí. 2 y 4, la muestra. Pero me encanta, aprendí de Tupamaro, me encanta. Porque vos, ¿qué estás haciendo? Arquitectura, vos. Yo programador PC. ¿Y vos? Estoy haciendo aprendido de Tupamaro acá en la búsqueda rollo seco. Muy bueno, no sabés, los módulos. Tenés los módulos, son distintos módulos. Además, un curso corto. ¿En cuál está ahora? El módulo quemada de bandera de Estados Unidos, que está a cargo de esa balsa. Lleva dos meses nomás. ¿Qué otro? Está el que da Lucía. ¿Cuál? Es fabricación de Miguelitos, limpieza de tatusera y cómo sacar la etiqueta de los vasos de requesón. Eso lo da Lucía. Está buenísimo. Y el Pepe, que está dando la importancia de las croques en la vida moderna y cómo regar los cohollos que tengo en el fondo. ¿Eh? Salí con diploma de tu mamá. ¿Sabés la puerta que te abre eso? Oh, claro. Te abre todas las puertas. Es como el inglés. Te hablan un montón de puertas. Bueno, muere Filipina Lola Isca, la última persona del siglo XIX que quedaba con vida. ¿XIX? Ojo. Qué bueno. Ojo al golimo en el plato. Lola, cuyo verdadero nombre era Francisca Susano, tenía 124 años. ¡Pá! Increíble. ¿Eh? ¡Guau! Lo tiró y marchó. Qué lástima. Tuve una vida por delante. ¿Te das cuenta? Si se hubiera cuidado, no se cuidó. Qué bujaramón. Hacía todo. Si se hubiera cuidado, iba hasta los 169, 170. Habían sido el 11 de septiembre de 1897 en tiempos en que Filipinas era dominio español. ¡Ah! Nació. En septiembre pasado, esta escuché porque esta es buenísima. En septiembre pasado, el legislador filipino Rodolfo Ordenares propuso en el Congreso un homenaje a la anciana. La propuesta quedó demorada en el Parlamento y la muerte llegó antes que la resolución. ¡No! ¡No podés! ¡No! Pero eso es lindo porque demuestra que los políticos son igual en todos lados. Eso es lo acá. Sacamos nosotros la veda más rápido que... ¡No! Claro, la veda te la botan en un segundo, ponele la veda. ¿Te das cuenta? Pero es un homenaje a la señora, pará, que tenemos que... Sí, pará, que hay que ver, a ver si lo merece. En un momento tiene 50 nietos, ¿no? Siguiendo el Consejo Médico, la anciana aprendió a tocar la armónica, ya que el instrumento le ayudaba a ejercitar los pulmones. ¿Te das cuenta vos? Yo pensaba que soy joven y no puedo ni soplar las velitas al cumpleaños que me caigo desmayado. Y esta señora tocaba la armónica. Pero, Monte, con ese físico que tiene usted, ¿cómo que no puede tocar la armónica? Todo trabajado y todo. ¡Qué coordinación! No lo esperábamos. No lo esperábamos. Dígame, Cuca, igual. Pero, ¿cuántos años tiene usted? Monte. No, no. Para decir la palabra clave de vuelta. La armónica. Sí, señores. Pero, ¿cómo que no puede tocar la armónica? Volvió, volvió, volvió. Cuca, vos me tenés que decir, pero usted con ese físico... Pero, ¿usted con ese físico? Debe hacer un trabajo de dieta, de preparación, de gimnasio. Debe hacer un trabajo de dieta, preparación, mucho gimnasio. No, al revés. No hago nada. No duermo de noche, fumo, bebo todo lo que quiero, como todo lo que quiero y no hago nada. Pero, ¿cuántos años tiene? 22. ¡Hasta mañana, compañeros! ¡Volvió, volvió asada, que un gofe es de salas y el club de Parmela! ¡Volvió asada! Sí, señor, señor, tenemos que decirlo. Y ahora sí, un momento de tristeza también por el fallecimiento de Nancy Gujich. De, bueno, canciones para no dormir la siesta, cantacuentos, la mamá de Martín. Y bueno, una persona que nos dejó mucha cosa a través de su música. Todos la disfrutamos. Y bueno, un abrazo grande a la familia y desde el cielo, un saludo. Gracias. ¡Volvió asada! ¡Vamos!